En el proyecto Pide un Deseo México, apoyamos a personas con enfermedades de depósito lisosomal, entre las que se encuentran la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Las hermanas Carmen y Silvia Zámano Velázquez nos hablarán de lo que significa vivir con enfermedad de Fabry para ellas y su familia. Y también tenemos una invitada con la enfermedad de Gaucher, que por cuestiones personales prefiere mantenerse en el lado de Mar. Buenos días, estamos el día de hoy con Silvia y con Carmen, unas hermanas que tienen la enfermedad de Fabry. Platíquenos, ¿qué es esta enfermedad Carmen? Esta enfermedad es falta de una encina que no producimos también en nuestro cuerpo. Entonces, como no la producimos, pues nos llenamos de depósitos en todo su cuerpo y nos empiezan a fallar los riñones, los hormones y todo el cual. Es una enfermedad genética y por eso ustedes como hermanas la tienen. ¿Tienen más hermanos o más familiares, Silvia, con esta enfermedad? Este, tenemos a mi hermano que ya falleció, él estaba ya bastante enfermo porque ya todo su cuerpo estaba lleno de depósitos. Y de ahí pues somos siete, bueno, éramos ocho, somos siete los que quedamos. Y somos dos hermanas, este, sobrinos, bueno, hijos, sobrinos e incluso una nieta de cinco años que tengo. ¿Ustedes tienen tratamiento? Yo, yo todavía. No en este momento. ¿Tú Carmen? Yo ya empecé, tiene quince días que empecé con el tratamiento, pero después de dos años y medio que estábamos en espera del tratamiento y no nos lo daban, no lo siento. Había problemas en el seguro, que con papeles, con, no sé, pues, dirección general nos daba la orden de que no las diera, pero sí, ya, gracias a Dios, dos años y medio. ¿Desde cuándo las diagnosticaron ustedes? Pues prácticamente como tres años. ¿Desde cómo? Sí, de hecho sabíamos que las teníamos, por así, porque mi mamá les decía, pues, que es una enfermedad que padece a su papá, pero nunca nos enteramos, pues, que era. Ni mi hermano, ni mi hijo, nadie se enteró, incluso tengo primos, que ya nos dijeron también, pues, pues, no sé, no supieron de qué, hasta hace tres años que, por medio del doctor. Este, y mi hijo, pues, fue que nos enteramos y ya nos dijeron. ¿Emocionalmente cómo les afecta esto? Pues, pues, nos afecta muchísimo, por una parte, porque, pues, siempre, bueno, como mi hermano, mi hijo y mi sobrino, que siempre estuvieron enfermos, siempre decían los doctores que, pues, era, que era fibromática, que era, muchas enfermedades, nunca dieron con lo que era. Entonces, nosotros siempre estábamos bien preocupadas de qué es, qué tienen, por qué, entonces, siempre decíamos, bueno, qué es lo que pasa, qué tienen, qué, qué, qué problemas hay, o qué, cómo lo resolveríamos. Entonces, sí, estábamos muy afectadas, porque incluso mi sobrino, mi hijo, mi hermano, ellos se golpearon en las paredes, tenían fiebre muy fuertes, dolores muy fuertes, y se golpearon en las paredes. Entonces, estábamos muy afectadas, porque, pues, decíamos, ¿qué podemos hacer?, ¿qué hacemos con ellos?, siempre con los dolores, siempre con las fiebres, y, pues, no lo sabíamos. Ahorita que ya, bueno, que ya están con el tratamiento, pues, ya, ellos ya, ya están mejor, se sienten mejor, ya no están con esos dolores que tenían en los pies, en los brazos, esas temperaturas muy fuertes, ya, ya están, ya están mucho mejor. Sí, Silvia, platicame, ¿cómo está eso de tu diagnóstico? Pues, yo ya tengo tres años que me diagnosticaron, digo, tres años en espera de mi tratamiento, no sé si por mi problema de diabetes, porque, pues, no me han hecho biopsia, pero, pues, sí, sigo en espera de eso, digo, no, no se va a ir a todos mis hermanos, bueno, mis hermanos, sobrinos, incluso mi nieta, tienen y yo no lo tengo, digo, sigo en espera de eso, me he sentido ya mal, he tenido crisis, pues, la verdad, sí quisiera que las personas que tengan que autorizar, lo autoricen, porque, pues, sí lo necesito, digo, como, como todos, ¿no? Los que tenemos Fabio y otras enfermedades, ¿no? Pues, sí quisiera que lo, lo agilizaran, ¿no? Mi trámite, o qué, qué más puedo hacer o esperar para poder recibir mi tratamiento. La gran parte de la familia tiene tratamiento, pero no todos, porque Silvia es joven. Sí, nada más se dio, soy joven. Nada más falta ella, es la única que falta. Ya las tres niñas ya tienen tratamiento, los dos jóvenes, que es mi hijo y su hija de ella, ya están en tratamiento también. Ellos ya tienen dos años casi, y se sienten muy bien, mucho, muy bien. Muy bien. ¿Cómo lograron que LIMS les diera el tratamiento? Pues, con muchos problemas, muchos problemas, porque, este, hicieron muchas investigaciones, pues, no nos salieron las empresas, incluso nosotros estábamos trabajando en una empresa y nos corrieron, nos corrieron por saber eso, así, o sea, como LIMS fue a investigar, pues, no sé si no estaban bien sus papeles, no sé si estaban bien sus documentos, porque nos corrieron, luego luego nos corrieron y, pues, ya tuvimos que buscar otra manera de conseguir otra vez el seguro, y, pues, por nuestra edad, ya casi no nos dan, más incluso ni lo tenemos por nosotros. Yo no, ya mi esposo tuvo que buscar una empresa donde le dieran el seguro, y le dieran su hija. ¿Qué les dirían a los, a las personas administrativas de los institutos de salud y del gobierno, que son quienes tienen que dar una firma para que estos tratamientos se autoricen? ¿Qué les dirían ustedes a nombre de la comunidad de pacientes con enfermedades raras? Pues, que hagan más caso, ¿no? Que nos hagan más caso, que, pues, que necesitamos el tratamiento, y, de hecho, mi hija se va a trabajar por eso, para conseguir el seguro, y, pues, bueno, en mi caso, pues, no, todavía no lo tengo, no estoy en esperar eso. Ya he tenido crisis de fábrica, pues, la verdad, pues, sí, sí, me he sentido mal, y, pues, que hagan caso, que hagan caso a eso, y que nos den un poquito de prioridad, porque, a veces, pues, no, como, a veces no se les interesa, o, no le ponen un poquito de empeño a, bueno, al tratamiento, a lo que tienen que hacer. ¿Hay algo más que quieran? ¿Qué? Que pongan más atención a las enfermedades raras, porque, pues, hay mucha gente que, o que hagan más estudios, no lo sé, hay mucha gente que no, no sabe ni lo que tienen. No sabemos, por ejemplo, nosotros, pues, cuántos años es mi hermano, desde niño, mi hijo igual, desde niño, este, tuvieron esa enfermedad, y hasta apenas hace tres años que no lo buscara. No sé, que tengan más empeño en los enfermos, que, no sé, procedan más, más rápido, el, 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 más que nada, el, o sea, el, 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 el. Los doctores no están empapados en esa enfermedad, porque mi hijo desde chiquito, mi hijo estoy diciendo que desde un mes, mi hijo está enfermo desde el mes de nacido, y recorrí seguro, este, siempre salud, hospitales, y nunca, nunca me eligieron infinidad de enfermedades, pero nunca al Fabri, nunca realmente, no sé si no querían hacerse cargo de él por la enfermedad, o no, realmente no sabían, o sea, ningún doctor, No, lo diorético, ninguno, que pongan más atención en la enfermedad, que tiene enfermedades ¿Y cómo fue que te enteraste que tenías Goshère? Me enteré que tenía Goshère desde hace muchísimos años, cuando yo tenía 25 años, supe que no era portadora, sino era enferma de Goshère ¿Quién es Goshère? Goshère es una enfermedad de una falta de enzima en el hígado, que no procesa bien las grasas y afecta a, ya sea los, este, aparatos, los órganos internos, la sangre, los pulmones, los huesos ¿Y cómo ha afectado la calidad de vida esta enfermedad? En mi caso, los síntomas que prevalecieron durante mucho tiempo fue mucho gansancio, sueño, falta de energía absolutamente y cuando yo comía me llenaba muy rápido y como siempre tenía problemas, según yo, estomacales pero lo que tenía yo era el vaso muy crecido ¿Esta enfermedad no estaba afectada como familia, como persona? A mí en especial siento que no porque yo ya, ya teníamos antecedentes en la familia de esta enfermedad y como que ya habíamos tenido el contacto con esto y la mutación, o sea, de mis papás realmente ha sido, con todo el que tenemos el problema ha sido benévola con nosotros Sé que hoy en día tienes tratamiento ¿Cómo ha ayudado el tratamiento a tu vida? Bueno, ha ayudado 100% ya ese cansancio y ese sueño, esa apatía, ese color amarillo en mi piel desaparecieron mis plaquetas están en orden mi hemoglobina, o sea, porque generalmente siempre estaba anémica está perfecto Lo que yo quisiera agregar es no tanto mi situación, digamos, médica sino quisiera que la gente sepa que existen estas enfermedades que el diagnóstico es complicado porque se puede confundir con muchas otras cosas empezando por leucemia, en el caso de Rocher y que los médicos no están listos ni tienen ganas de hacer un buen diagnóstico para que la gente tenga el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado Hay veces que tantos diagnósticos equivocados terminan haciendo que el enfermo se muera porque no tuvo el tratamiento y el médico lo mandó a pasear por 25 mil especialidades Mi aportación en ese sentido es educar al médico desde que está en la carrera para que sepa que existe la clasificación de enfermedades raras y las conozca a lo mejor no a fondo porque no todos tienen las ganas o el tiempo pero que sepan que existe y que hay que hacer La mayoría de los médicos en las instituciones mismas de primer contacto Oiga, ¿y qué es eso? Entonces el paciente tiene que decirles que es al médico Entonces te recetan medicamentos que no debes de tomar como son, por ejemplo, aspirinas, desinflamantes y tú siempre tienes que estar alerta y decir, doctor, eso no puedo tomarlo ¿Y por qué? Entonces te dan, o sea, el punto es que los médicos, no sé si tienen flojera, no les interesa no es mi especialidad, me lo han dicho muchos pero creo que debe de haber una cultura y una educación para el médico de primer contacto Muchas gracias Gracias